Bueno, para terminar el video, aquí está, solo estoy poniendo una parte del video porque no quisiera llevarme un strike Ahí está el equipito Mi Box GT GT Plus Le damos aquí ajuste de antena, bueno, vemos ahí Arsat 2, canal argentino LNB configurado adecuadamente, 5.3% obviamente tiene su antena propia LNB2 y, bueno, aquí tiene la configuración Sin embargo, si cambiamos a, en este caso, a Star1, que vendría a ser el que hemos configurado Y tenemos 50 de potencia, 50, 50 y 53 a veces, ¿no? Ahí está, LNB3, ¿no? Configurado para 10x6 type LNB3, todo completo, entonces, Star1 funcionando correctamente Si queremos un canal de Star1, vamos a ver, vamos a tratar de ponerlo Pero, pero, no queremos, solamente canales, canales libres, ¿no? Porque si no, ya saben qué pasa con, con nuestro, nuestro canal Pero, de que tenemos los canales, eh, si, estos de aquí, para ver si los tenemos Rápido nada más, un canal así, canal 11, ya está, suficiente Bueno, eso sería todo, eso sería todo, este, mis estimados Espero que les haya gustado este video Que, bueno, que ahí están todos los canales liberados Espero que les haya gustado este video Cuídense, nos vemos en la próxima Soy Eduardo Díaz Y si tienen alguna consulta sobre el satelital Me preguntan y yo les puedo ayudar De una manera adecuada Nos vemos, cuídense, chao, chao